El suyo ya vea como no sale mal El suyo sale el ultimo, este va para mi no? Con mucho juguito No cabe en la jarten Aguanta el plato tu Toma, cuidate el plato A ver Uno, dos Joder, vaya huevo Ahí el amigo Ahí está el huevo Y ahora es el suyo, que huevo Y el suyo perfecto, es que va a imponer todo su empeño en que salga a mí Y no, 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 no Por eso la cáncer Por eso el huevo de basador de mierda Bueno que, se le sigue usted o... Aún no está caliente, ¿eh? No Joda, macho Solo falta echar fuego ¿Eh? No, 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 no Que igual te lo cambian, ish? Que el Romanismo ha sido suspendido Mati No, no he jugado ¿En que Maltará ni nada? ¿En que Maltará ni nada? Hombre, que no llegaba desde el principio ¡Ahí va! Cocina buzón Cocina buzón Ahí lo he hecho Coyلي Televiembre ¿Ralá vez de no acusó ahora? Bueno, un saludar a la cámara Cocinero Jajajaja